Bien, Karina, recordemos que este caso por sobornos de Odebrecht abarca además a diversas empresas constructoras peruanas y es por ello que también hay otros acusados en este caso, pero puntualmente el que ha sido absuelto de los cargos es Abraham Danón, quien era ex jefe de seguridad de Alejandro Toledo en el periodo en el que él fue mandatario de nuestro país, hablamos del 2001 al 2006. Él ha sido absuelto de los cargos por los cuales se les acusaba porque los magistrados han indicado que no se le configuran estos delitos y no se le haya responsables, sin embargo, a otros acusados como Sergio Rafael Bravo Orellana y Alberto Pascofón, quienes eran ex funcionarios del Comité de Proinversión, sí se les ha dado una sentencia por nueve años por el delito de colusión y tres años de inhabilitación a cargos públicos y asimismo también se ha sentenciado a José Luis. José Fernando Castillo Dibos, quien él era directivo de la empresa constructora ICSA y a él se le ha sentenciado por catorce años y seis meses por dos delitos, al igual que Alejandro Toledo, colusión y lavado de activos. Justamente lo último que ocurrió en esta audiencia, este altercado, hemos consultado también con José Domingo Pérez y él ha indicado pues que ya desde toda la audiencia que ha durado más de cuatro horas, el expresidente Alejandro Toledo venía dándole diversos gestos y muecas que han terminado con el fastidio y finalmente la queja ante el colegiado de la Corte Suprema. Escuchemos. Fiscal, ¿en qué momento se da esta ofensa durante la audiencia? Durante la lectura del fallo y cuando se dio el fallo insultó, creo que escuchó también su abogado, por eso su abogado no negó que el expresidente condenado había lanzado este insulto. Ahora sí me retiro porque hay una situación de inseguridad. Bien, Karina, además en la última parte pues se retiró rápidamente José Domingo Pérez debido a que habían simpatizantes a las afueras del penal de Barbadillo, quienes por supuesto estaban incómodos con la sentencia del expresidente Alberto Fujimori. Hemos visto personas que habían venido con sus banderas color blanco, amarillo y verde que representan pues el partido Perú Posible, por el cual el expresidente Alejandro Toledo postuló para ser presidente de nuestro país. Asimismo, también estaba presente en toda esta multitud de personas Elizabeth Querol, que fue ex viceministra de la mujer del gobierno del expresidente Toledo y se mostró también en contra de esta sentencia e indicó que Alejandro Toledo es inocente. Sin embargo, ya hoy se ha conocido pues esta condena que se ha dado por parte del Poder Judicial, quienes ya han condenado a Alejandro Toledo por 20 años y 6 meses, además de la inhabilitación de 3 años a cargos públicos y una suma millonaria de reparación civil por agravio al Estado. Y Karina, recordar además que lo que se le acusa es de haber recibido 35 millones de dólares de parte de la empresa Odebrecht a través de que era su amigo el empresario israelí Joseph Mayman, ya fallecido, y que a través de las cuentas de este ex empresario se habría beneficiado de esta manera a Alejandro Toledo y habría cometido los delitos de colusión y lavado de activos. Nosotros vamos a seguir ampliando mayor información en estos momentos también su abogado Roberto Su y Pedro Toledo, quien su hermano Alejandro Toledo estuvo presente además durante la audiencia, van a dar una conferencia de prensa y nosotros vamos a poder ampliar mayor información de qué sensación les deja esta condena que hoy se ha dictado en el adelanto del fallo e indicar que el 31 de octubre se va a leer la sentencia completa. Pero ya se conoce cuál ha sido el veredicto decidido por los colegiados, los tres jueces que han estado a cargo de este caso interoceánica, Zayda Pérez, Inés Rojas y Richard Quispe. Karina, recordar además que el día de mañana, 22 de octubre, se terminaba la prisión preventiva contra Alejandro Toledo. A él se le dictó 18 meses de prisión preventiva el año pasado cuando fue extraditado de los Estados Unidos y precisamente es por ello que se tenía que adelantar este fallo porque si no también se corría el riesgo de que Alejandro Toledo pueda salir libre porque él se le extraditó por el caso 2 y 3 de la carretera interoceánica. Vamos a continuar con mayor información más adelante. Con esta información volvemos contigo en Estudios Karina.